The most winning, Mr. Worldwide, I am Chino, Omar Korts, El Alfa, Farruko Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, panela Ten cuidado con el fuego, panela I'm a sharp shooter, I'm a sniper, the world's beat, man, where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami, ahora mami baila, perrella, menea La, 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 uff, me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, zapica, mastica, machuca, uh, dale yuca, malanga Dale, 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 cumbia, en esa tu, 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 tanga Farruko, manco, es alfa y chino, pásame el boli, nos fuimos, dale Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Baby lady, yo, tú estás en falla Ando con los tigueres que no falla Se puso más aunque no esté su talla Sube la foto con el moji de papaya Pa' que le tire, tire, tire Ese booty hace que todo el mundo mire Ese booty hace que pague los billets Tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller Chapi Fuego, pa' quemar la melaza Pa' cuidarla hasta abajo Que del suelo no pasa No, no, no Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Ella se pone pantalones corto, vestido, taco y bají mamá Ta' como hielo en su tiempo, todo el mundo la toma Vestuario fino a la modi elegante Cuando se quita, tú pareces la mujer del gantel No le hable de dinero, que ya no ten eso Trele detalles y besos en exceso Yo me la como entera hasta que llega el hueso Que nadie la toque, que por ella caigo preso Tu lo que eras una frescuna a la C Como people, vente, montaste en el taxi Taxi era fina, esa te la creo casi Pero te gané, fócil, le metiste a la noche La pesa que podía alentro es porque Los pantisito eran dulce Hoy se singa después de las doce Pero ya, 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 ya La cumbia Cuidado con el fuego Mandela Cuidado con el fuego Mandela The most winning The most winning I am Chino Parruco Yeah El Alfa Omar Gord El Alfa República Dominicana Claro Tower Puerto Rico El Alfa No El Alfa Ay, ay, ay